Vaya, miren, Dieguito los trajo estos tamalitos y me comenta rapidito, rapidito que lleve un pichel porque me trajo leche de vaca, cabalito de salir de la vaca dice, y que lleve un colador, un colador, permítame pues aquí llevo el colador llevo el recipiente para la leche llevo la llave porque la llave, la llave, la llave ahí apaga la luz entonces miren miren, la cosa está así Dieguito vino con los tamalitos me los regaló, verdad y estamos esperando el pan juntos, el pan francés y y pasaron regalándole leche a Dieguito y Dieguito va a compartir de esa leche conmigo entonces ahorita mismo vamos a ver cuánto me va a regalar Dieguito porque no regalaron mucho, es un agua, como un litro de leche casi, porque es de la Coca-Cola recipiente, entonces ahorita le voy a poner una pequeña pausa porque allá está Dieguito llame la leche, Dieguito miren qué chulada leche y me trae leche a mí, miren aquí se va a poner feliz y la Dina la vas a ver cómo se va a comer ocho tortillas con con esa leche vaya, espérame un ratito, le vamos a poner una pausa va, aquí tenemos a Dieguito va, Dieguito, echa la leche que le vas a regalar ¿crees que me va a caer el bote? no, no lo des mucho, Dieguito no, no se cae ¿crees? no aquí no se va y por qué lo colas Dieguito es que tiene que colar sí, porque las vacas comen concentrado y caen concentrado a veces en la leche ah, cae ah, están comiendo y a la vez dando la lechita esto es nuevo para mí mira, yo sí que hubiera ido bien bruto para ya Dieguito un poquito abajo compartiste la mitad casi Dieguito ay, viene el perrito ¿quiere más? dale pues Dieguito la Dina es la que va a enloquecer y yo con mi café porque es para el café vale vale muchas gracias Dieguito Dios te lo pague Dios te lo pague Dieguito esta leche y los tamales ya dije que los relaste los tamales y ahorita estás ayudándome los tamales también pues comer con leche sí, ahí los tengo ya y fíjate que gracias me lo olvides siempre me pasa en basurita ah, está bien Dieguito vaya Dieguito vaya yo ya revista bendición a buena mañana ya enseñé los tamalitos recibí la bendición de los tamalitos y de la leche ahora gracias porque me estás ayudando también a esperar el pan porque el pan cruza por otro lado y el vieguito es el que le chifla ajá voy a dejar la leche va ya pues aquí voy a dejar la leche mire voy a dejar la leche Dieguito sigue esperando el pan conmigo no hombre le digo yo que aquí en esta comunidad ay tú medio poderoso todo es lindura todo es lindura pero bueno bueno hay que recibir la bendición de Dios y no hay que desaprovecharla Dios así lo quiere así fue la cosa miren aquí llevo la lechita que el viejito Dina quita la leche mire que Dieguito le manda Dieguito le mando la leche los tamalitos vaya gracias si usted si usted guarde los tamalitos bien y la leche no sé cómo la voy a guardar hay que meterla a la refe pero si mire yo le dije que usted va a sentir bien feliz me voy para allá porque estoy esperando el pan con él todavía te esperas el pan vaya muchas gracias vaya la Dina dice que muchas gracias como les digo miren es un día lindo espectacular hoy pero todos los días hay sorpresas bonitas miren todos los días miren todos los días de aquí los perritos alegres es que cada día trae su afán cada día trae su alegría cada día cada día es diferente y solo tenemos que darle gracias a Dios por cada día que nos da vida y entonces vamos a seguir esperando el pan con Dieguito y y este como se llama y vamos a subir el video cuando estemos comiendo esa leche con los tamales y el dichoso pan francés que yo me como con un poquito de frijoles licuados y suficiente para mí pero que ricura miren buenos días buenos días a todos buenos días miren así está la cosa así está la cosa miren 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 qué lindura es la vida qué lindura es la vida gracias gracias mi padre por tantas cosas que tú lo das mi padre no tenemos de qué quejarnos en esta vida gracias gracias mi padre gracias 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 ya vengo una pausa ya vengo vayan miren en este trailote pero yo como motorista no me voy mientras no me vean las líneas que están ahí para arriba allá como motorista están quitando allá miren miren el burbón pero miren el burbón se llevó una línea de corriente se llevó una línea de corriente es cierto miren 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 bien cerquita miren es peligro como lo ha acercado ese es un peligro como está ahorita ese camión y la gente de allá agarra juego ese camión explotan llantas una sola llamada de juego y miren la gente rodeándolo rodeándolo que no saben no saben miren 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 es que tiene la altura no adecuada porque está muy alto no va a pasar nada allá para arriba ni para abajo ya lo fregamos ya miren miren y con una arambara los tan peligrosos y ahora no es de las que tienen que tener está estirado el cable vamos a ver qué ocurre qué ocurre no pues lo mejor ya lo que ocurre